Una de las preguntas que siempre nos hacen en Talent PC es ¿Cuál es la computadora más cara que han ensamblado y todo esto? Y amigos, esta de aquí puede ser una de las más costosas que hemos ensamblado porque los componentes que tiene son la mejor calidad que existe y cuando combinas literalmente no 1, no 2, no 4, no 6, 8 terabytes de unidad de estado sólido generación 4 en lo mejor que hay, obtienes un resultado como este. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video acá en Jueves Tech en Talent PC donde vamos a estar viendo esta computadora que armamos para un cliente muy específico porque nos sorprendió mucho cuando nos pidió 8 terabytes de unidad de estado sólido y les digo, esta computadora no solamente porque esperen tantito si los 8 terabytes les impresionó, tiene nada más y nada menos que una RTX 3090, ya saben la mejor gráfica que hay hasta que salió la 3090 Ti pero la 3090 Ti es algo así como la copa mundial para México, sabemos que está ahí pero es algo que nunca podríamos verla o algo así más o menos está ahorita la 3090 Ti, muy complicada y aparte el procesador que tenemos acá es el mejor que hay de momento para gaming de Intel que es el Intel Core i9 12900K, que este ya va a estar diseñado junto con esta motherboard para soportar generación 5 cuando lleguen a salir unidades de estado sólido o algunas gráficas que ya admitan PCI Express generación 5.0 esto ya va a estar diseñado. En fin amigos, mucho bla bla bla, listos para ver prendida esta monstruosidad de computadora que les sigue explicando vamos a las épicas de un mago y ahí lo vieron amigos, la verdad es que todo este equipo fue hecho específicamente para el rendimiento para poder enfriar esa 3090, que el procesador fuera lo máximo, lo más frío posible y obviamente en los juegos tener los mejores FPS posibles es por eso que en este caso decidimos irnos nosotros por este gabinete que es un gabinete Flow este gabinete lo que hace es que como pueden ver toda la parte frontal es una malla que literalmente eso es lo que hacen los gabinetes Flow en vez de ponerle un cristal o algo para que se vea estéticamente más bonito lo único que hacen es ponerle una malla y de hecho esto está muy bueno porque en cualquier momento tú lo puedes retirar muy fácil vean solamente lo quitas y como se puede ver ahí es como esta mallita donde deja pasar todo el aire completamente y ya nada más lo único que tenemos en la parte frontal como lo están viendo ahí es el puro filtro para que no pase el polvo entonces este gabinete es orientado específicamente para que pase todo este flujo de aire y no esté caliente los componentes porque la 3090 ya a la hora de estar jugando, streameando, haciendo un trabajo o algo se pone bastante, bastante caliente luego la parte lateral también se puede configurar y de hecho hicimos esta configuración donde estamos metiendo todo el aire si se dan cuenta toda la parte frontal y toda esta parte lateral que también tiene su sistema de malla en esta parte de los ventiladores si no, no tendría caso, ¿verdad? ponerlos aquí están empujando todo el aire completamente para que ya una vez que tengamos el cristal templado acá choque completamente, haga todo ese choque de aire lo extraiga por dos partes que es la parte de arriba, la parte superior donde tenemos nuestro enfriamiento líquido que ya lo van a ver, miren estos son los ventiladores que les decía y en la parte de acá arriba tenemos nuestro enfriamiento líquido esto va a estar también ayudando a que pues le meta un poco también un poquito más de aire ahí al radiador entonces nos ayuda también con el procesador y la salida de la parte trasera donde nada más un ventilador que es el único que se puede poner ahora vean, acá tenemos un soporte que es RGB entonces también está bastante bonito le da un toque muy especial ese soporte de ahí tú lo puedes configurar realmente no sé de qué sea el material yo lo noté como hasta cristal por así decirlo que no creo tal vez es un acrílico muy resistente es como de 5 o 6 milímetros es acrílico pero está bastante bueno y soporta perfectamente esta RTX 3090 toda esta computadora que es un monstruo les digo tiene 4 terabytes de puro generación 4.0 esta vez elegimos estos de acá porque aparte ya traía su disipador enorme y es muy bueno creo que es un poquito ligeramente tampoco tanto pero es ligeramente mejor que los disipadores de los thermal pads que ya traen las motherboards entonces este también lo elegimos en ese aspecto ya que literalmente uno de esos está justamente atrás de la gráfica y tanto calor que le va a poner ahí pues necesitábamos la mejor disipación posible para que no se calentara esa unidad de estado sólido M.2 generación esta vez pues no venden más de 2 terabytes de este modelo entonces tuvimos que agarrar 2 de 2 terabytes y tenemos otro de 4 terabytes que ya es nada más un M.2 normal por último pero menos importante amigos la fuente de poder que en este caso nos fuimos por algo bastante robusto y seguro a la vez ya para cualquier cosa y actualización que quisiera no hubiera necesidad de ya cambiar por una fuente de poder diferente esta vez es una de 1300 watts 80 plus oro entonces CBGA en este caso de fuentes de poder pues es una gran calidad queríamos buscar una Saramonic ¿se llama Saramonic? no la... sí Sony qué pendejo Saramonic es de las guitarras el de los micrófonos perdón gente ya me estoy confundiendo es que tuve unas ligeras vacaciones ahí en un hard rock entonces como era todo de música ya venigo con todo eso la C-Sonic queríamos conseguir una C-Saramonic quería conseguir una C-Sonic pero no había y el modelo que había no era un modelo que me gustara entonces decidimos irnos ya por esta fuente de poder recuerden que esta es muy alta no es tan necesario inclusive con una de 1000 watts puede soportar esto perfectamente pero acá era para que ya de por vida y listo amigos eso fue la configuración una Aorus Z690 que pues esta motherboard es como de las mejorcitas que hay tampoco sin gastar tanto por algunas cosas que luego nunca se van a usar o algo entonces este modelo de motherboard va muy bien para hacer esta configuración y aparte le pusimos la Aorus el X240 Waterforce porque realmente da muy buen rendimiento sobre todo con ese i9 que se calienta mucho le da muy buen rendimiento y lo enfría y de hecho si lo pueden ver ahorita y en las tomas por ejemplo ahorita que está grabando el video si le hacen zoom o algo a ver si puede quedar más o menos está en 33 grados entre 33 grados y eso que aunque ustedes no lo crean el ambiente la temperatura ambiente influye mucho ahorita en Ciudad de México que es donde nosotros somos pero ya saben que hacemos envíos a toda la República Mexicana hace mucho calor ahorita son épocas de mucho calor entonces esa temperatura ambiente no les miento también llega a influir en este tipo de equipos literalmente si estuviéramos en la Antártida o algo con grado bajo cero créanme que esta PC todavía estaría más fría de esos 33 grados que están viendo y para que sea más único esta computadora ya saben que con el software SDIQ le puedes poner cualquiera ven ahorita está en modo RGB puedes poner un solo color que vaya cambiando como tipo arcoiris que vaya inclusive reaccionando con la música cosas así ustedes pueden darle cualquier efecto cualquier color que quieran y que les guste más la computadora así que ustedes díganos que tal la verdad es que esta computadora al final fue bastante costosa y es una de las más altas que hemos creado por todos los componentes y sobre todo por esos 8 terabytes de unidad de estado sólido la RTX 3090 que pues no es nada barata menos hoy en día que está todo este tema de la pandemia y siguiéndole todas las piezas que se necesitan para tener si no saben nada de Compus pero les gustan los coches pues digamos que esto ya viene siendo un Lamborghini un Ferrari o si no saben tampoco nada de eso pero les gustan los deportes el fútbol ya esto es un Real Madrid de Manchester City Barcelona un Paris Saint Germain tiene el top de los jugadores entonces es algo muy bueno que ya nada más es cosa de que lo usen bien y ya está todo perfecto así que bueno amigos espero les haya gustado este video díganos en los comentarios que tal les pareció que tal las piezas que harían ustedes con 8 terabytes de unidad de estado sólido que juegos son los primeros que meterían y todo que dan de que les va a servir bastante y por si les quedaba la duda obviamente para que esto no tenga problemas ni nada Windows 10 aunque siempre está la opción a mejorar a Windows 11 cuando quiera con la licencia y todo lo que es original en cualquier momento nada más escribes actualizar y pasas a Windows 11 gracias a todos por haber visto este video recuerden suscribirse al canal compartirlo con sus amigos para que vean el equipo métanse al Instagram de Talent PC porque ahí van a ver unas fotos buenísimas de todo esto que tenemos el TikTok de Talent PC también van a estar viendo Reels y cosas de esta computadora y unboxings de algunos de los productos que usamos si quisieran que nosotros les armemos una computadora igual a su medida o quieren que les ayudemos recuerden que lo podemos hacer dependiendo de su presupuesto su idea o si quieren crear un modding o algo extremadamente único de ustedes también lo podemos hacer gracias por haber visto el video y nos veremos en el siguiente adiós y